En conexión con todo el universo, ahora voy a consagrar al primer signo del Zodíaco, signo aventurero que tiene una energía maravillosa en tu horóscopo poderoso semanal para ti, signo del elemento fuego, Aries. Tu señal cósmica me sale en esta gran semana, el arcano de la existencia. Hay una decisión, un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, una apertura y oportunidad que va a llegar a tus manos. Por lo tanto, en esta semana deberás ser optimista. No tienes por qué estarte angustiando ni estresando por circunstancias que todavía no están generando desequilibrio interno. Este es un momento de abrir tus alas, de tomar responsabilidad y compromiso con tu mayor sueño. Por eso, el color que te va a generar un gran poder por estos días es el color verde, color que te integra, te abre a la expansión y te conecta con la suerte. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 06, el número 33 y el 633. En esas 10 señales del tarot, aquí me están hablando que veo que en la parte del trabajo, en tu parte profesional, hay una traición. Hay una energía que no me gusta para nada, signo de Aries, en donde tendrás que comenzar a colocar orden en tus relaciones, de no estar comentando tantos tus sueños, proyectos, porque ahora hay una nueva evolución espiritual y debes hacer una limpieza dentro de esas relaciones tóxicas de personas que también te pueden estar limitando o impidiendo en tus más grandes sueños. Veo que en la parte del amor, los que tienen pareja, esta va a ser una semana de renovación, de transformar y sobre todo, de complementar muchas cosas que últimamente se han sentido allí como un poco escasos, vacíos, de llenar ciertas cosas que en el pasado podían estarte generando como ciertas angustias. Hay algo relacionado especialmente con un infante, un niño. Alrededor de tu familia, a esta personita hay que colocarle mucha atención. Los que están solteros y solteras deberán cerrar un ciclo emocional, algo del pasado que los marcó, veo aquí como cierta preocupación o como si no te sacaras a esa persona de tu cabeza. En la salud hay una renovación y sobre todo evolución. Te sanas de una enfermedad, algún problema, algo relacionado especialmente con un órgano, momento especialmente para que comiences a hacer nuevas dietas, a desintoxicar tu organismo y sobre todo a darle más atención a tu cuerpo porque esto te lo va a agradecer de forma maravillosa. Tu gran consejo astral, signo de Aries, es que viene una nueva etapa en tu vida, veo una nueva oportunidad. Y recuerda, en la forma en como seas entusiasta, con una gran empatía y sobre todo lleno de energía, te va a traer grandes resultados en tu maravilloso camino de vida. Y después de este maravilloso consejo astral, quiero invitarte para que te registres y sobre todo para que conectes el gran Masterclass 2017 que estaré entregando a todo mi público. Serán 10 clases, 10 sesiones, una cada mes con un precio maravilloso para las primeras 100 personas que se registren. ¿Dónde tienen que entrar? En esta página. www.alfonsoleonwebinar.com Donde seré tu maestro de luz, tu life coach. Allí voy a estarte enseñando esos 10 pasos para que construyas en prosperidad tu vida y consagres tu plenitud. Esto transformará tu vida y sobre todo te abrirá grandes caminos hacia la abundancia en estos momentos de mucho caos. Bueno, con toda esta gran energía, quiero darte la afirmación de esta hermosa semana. Quiero que coloques allí las manos con las mías en tu pantalla para que digamos tres veces. Me expreso como soy y por ello soy feliz. Me expreso como soy y por ello soy feliz. Una tercera vez. Me expreso como soy y por ello soy feliz. Esta afirmación conectando ese poder, esa energía interna, nos da la oportunidad de consagrar esa felicidad en cada momento de nuestra vida. Si somos seres conscientes, seres de luz, seres de amor, esto abre grandes puertas especialmente a lo que deseamos. Agradezco a los patrocinantes que hacen posible que estemos vibrando y sobre todo haciendo crecer este grandioso canal con ustedes. American Bucket Flories que me da estos hermosísimos arreglos. Katherine Pistachios que me da toda la comida para mi grandioso equipo. Mi spa Personal Care que me conecta especialmente para tener la mejor piel y mantener mi cuerpo ardida. Aliesthetic. Ariel López, mi estilista estrella que mantiene este grandioso corte de cabello en su gran empresa, String. Y con todo el amor agradezco a las personas que día a día se siguen sumando a este gran canal de luz. Quiero que le dejen al botoncito rojo de suscribirse y que compartan estos videos en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes para que sigamos conectando esta grandiosa luz por el mundo. Te dejo mis redes sociales y nos mantenemos en esta gran conexión cósmica. Gracias.